con nuestra unidad móvil, ya Marvin García nos tiene información importante con cuerpos de socorro, sobre todo ese llamado para no hacer llamadas falsas y dar la información correcta. Así es que vamos de inmediato contigo Marvin, muy buenos días, adelante. Buenos días compañero, buenos días amigos televidentes. La información que tenemos y es que los bomberos voluntarios están tomando medidas sanitarias muy estrictas, esto para evitar más casos de coronavirus dentro de sus elementos. ¿Y cómo? Tomando la temperatura, la aplicación de gel y esto porque les preocupa las nuevas cepas. Y si esto fuera poco, también es que hacen un llamado a los guatemaltecos en casos cuando se han requerido los servicios de los bomberos voluntarios para indicar si son casos positivos de COVID o no, porque hay ocasiones donde son alertados, pero ellos desconocen que son pacientes positivos y ellos no utilizan el equipo necesario. Pero está con nosotros Oscar Sánchez para que nos pueda dar detalles y ese llamado a la población guatemalteca. Oficial. Queremos dar a conocer que las medidas se han extremado en las diferentes compañías, así como los servicios que nosotros brindamos a la población guatemalteca. Este es el caso de que en algunas compañías se cuenta con en el ingreso un termómetro digital, y así mismo alcohol en gel para cada una de las personas que soliciten el apoyo, los mismos miembros de la institución que ingresen a turno puedan tomarse la temperatura, realizarse el lavado de manos, posteriormente aplicación de gel para ingresar a su turno, cambiarse y así brindar el servicio a la población guatemalteca. Dentro de las medidas que nosotros estamos realizando a la hora de brindar un servicio, solicitar a las personas que cuando hagan el llamado al 122, nos indiquen todos los signos y síntomas de los pacientes para nosotros poder brindar el servicio y utilizar el equipo adecuado. Hemos tenido la mala fortuna de que algunas veces nos indican de que puede ser un paro cardíaco, una afección respiratoria o algún otro tipo de enfermedad. Los compañeros llegan con su equipo protectivo, pero no con el necesario para un traslado. Nos indican ya estando en el lugar que son personas con síntomas de COVID o son COVID positivo, y tenemos que requerir el apoyo de otra ambulancia ya con el equipo necesario para poder hacer el traslado. Es por eso que solicitamos que al momento de realizar el llamado nos indiquen todas las medidas necesarias para nosotros poder apoyarlos y enviar las unidades adecuadas. Oficial, hay dos estaciones, algunos casos que ya van saliendo de esta pandemia, pero esto en algún caso fue contagiado por algunos traslados, servicio que prestaron. Al momento no podríamos decir exactamente cómo fue la atención que tuvieron los compañeros, pero sí en algunos casos nos indicaban de que los llamaban por algún tipo de afección y eran COVID positivos, por eso que nosotros estamos haciendo este llamado a la población para evitar tanto el contacto y los contagios dentro de las mismas personas que solicitan el servicio, sus acompañantes y familiares o bien los elementos de servicio. Recordemos que nosotros también tenemos familia, tenemos personas que nos esperan en casa, aparte de brindarle servicio a la población guatemalteca, tenemos que llegar a nuestra casa y esto nos hace más difícil la labor ya que son 16, 20 días, los cuales nosotros tenemos que estar aislados de toda la familia para evitar un contagio mayor en distintas regiones. Muchas gracias a Oscar Sánchez, ya escucharon, también los bomberos voluntarios han tomado todas estas medidas para evitar más casos de coronavirus, pero el llamado que ha realizado es muy importante porque en ocasiones únicamente queremos los servicios de ellos, pero no decimos la verdad que tal vez de alguna otra enfermedad común estamos alertándolos, pero los familiares bien saben que son casos positivos y ellos tienen que utilizar equipo especial para poder realizar a un centro asistencial el traslado de pacientes positivos. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Marvin por esta importante información y sobre todo esa conciencia fundamental que hay que realizar a la población guatemalteca. Recuerde que está en manos de todos hacer el bien y sobre todo aprovechar los recursos que tienen los socorristas. Con esto nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar con nosotros el experto, el licenciado...